Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última, bésame, bésame mucho. Que tengo miedo perderte, perderte después, bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez, bésame, bésame mucho. Que tengo miedo perderte, perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí, pensé que tal vez mañana estaré, estás muy lejos de aquí. Cuando cayó el sol aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Es tu palpita, es tu cara, es tu duelo, son tus besos, me estremezco. Cuando cayó el sol aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Es tu palpita, es tu cara, es tu pelo, son tus besos, me estremezco. Granada y era soñada por mí. Mi cantar se vuelve claro cuando es para ti. Mi cantar se vuelve claro cuando es para ti. Mi cantar se vuelve claro cuando es para ti. Mi cantar se vuelve claro cuando es para ti. Cuando leí yo, cuando leí yo, porque mi vida yo la prefiero a vivir así. Y ese amor llega así, bandera, no tiene la culpa. Caballo le ve esa vana, porque muy despreciado, por eso no te perdón de llorar. Y ese amor llega así, bandera, no tiene la culpa. Amor que complementa, amor que más pasado. Ven, 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 ven. Coñe yo. Hoñan, ven, 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 ya. Boy, en mi vida yo la prefiero a vivir así. Coñan ave yo, bandera, lo que mi vida yo la prefiero a vivir así. No tiene perdón de Dios No es mi vida la fortuna del destino Pero el destino tendrá esa para la voz Lo mismo que es, lo mismo soy yo No te encuentro al abandono Es imposible, no te encuentro de verdad Por eso un día no puedo así estará Lo mismo que es, lo tengo que sentir Mambole, mambolea Porque mi vida yo la prefero a vivir así Mambole, mambolea Porque mi vida yo la prefero a vivir así Mambole, mambolea Mambole, mambolea Gracias por ver el video. 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 Gracias.